Alma es un proyecto maravilloso, un proyecto maravilloso desde donde se lo mire. Es maravilloso desde la complejidad de la tecnología que utiliza. Hay años de investigación y desarrollo para llegar a construir este aparato. El llano de Chagnantor se ha convertido en los últimos años en un laboratorio de nivel mundial para explorar los secretos del universo. En esta planicie que parece tocar el cielo, se han unido los esfuerzos de Europa, Norteamérica, Asia y Chile para construir Alma, el mayor proyecto astronómico del mundo. Se trata de un esfuerzo global con un costo superior a los mil millones de dólares en busca de las primeras estrellas que nacieron en el cosmos. Estamos a 5.100 metros de altura y es donde el radiotelescopio Alma se encuentra. En este momento hay 58 antenas, van a ser finalmente 66 y es el radiotelescopio más grande y sofisticado del mundo. Chile se ha transformado en un portal hacia el universo. Por estas características únicas que se conjugan entre la aridez del desierto de Atacama y la altura de los Andes chilenos, se permite lograr reducir la cantidad de atmósfera entre nuestros telescopios, nuestros instrumentos de observación y lo que está sucediendo en el universo. Mientras más alto, es menor la cantidad de atmósfera y también mientras más seco, menor la cantidad de vapor de agua, que es el causante de la distorsión que vemos en las luces cuando brillan y titinan las estrellas. Los científicos, los astrónomos aprovechamos la presencia de Alma para realizar observaciones astronómicas de alto nivel. Pero es muy importante también incorporarse a la tecnología desarrollada porque es un laboratorio gigantesco donde ocurre la tecnología de punta en el mundo. Porque la idea no es solo que el país participe, sino que además haga uso de esta tecnología nueva para la educación tecnológica. Ricardo Finger lidera un equipo de especialistas chilenos que desarrolla tecnología de punta para Alma en un esfuerzo inédito hasta ahora para la ciencia del país. Cuando uno desarrolla tecnología y tiene un laboratorio, realmente quiere tener un lugar propio donde uno pueda instalar y probar los nuevos desarrollos. Y de hecho, los grandes laboratorios de Estados Unidos y Europa tienen su propio telescopio también para hacer estas cosas. Mi labor principal como ingeniero es mantener el telescopio en condiciones de operación para el curso de radioastronomía, tanto como para los astrónomos de pregrado que están trabajando con nosotros haciendo observaciones. Y la idea es justamente esa, que la antena está aquí en Santiago, para que los alumnos puedan venir acá y tengan acercamiento real a lo que es operar un instrumento, ver lo que es el telescopio y hacer efectivamente ellos observaciones. Yo creo que es súper enriquecedor como para su formación y también eso le despierta una serie de preguntas que no les nacen en una sala de clases. Nosotros no necesitamos ver luz, sino que ondas electromagnéticas de mucho más baja frecuencia y esas son transparentes a esta tela que tenemos acá. Nosotros nunca las sacamos por observar, siempre está puesta. Las antenas son esencialmente lo que llamamos nosotros un plato parabólico, o sea una superficie parabólica, que a modo de lupa concentra toda la radiación que viene del cielo en un punto, que es el foco. Todos los radiotelescopios son parecidos por fuera, digamos, son una antena parabólica. Hay siempre una superficie principal que es la que colecta la radiación del cielo. Mientras más grande sea el plato principal, más radiación podemos conectar y entonces fuentes más débiles podemos captar. Toda esta radiación que colecta el plato principal rebota en un espejo secundario que está ahí en el centro, que tiene una forma hiperbólica, y luego el espejo secundario dirige la radiación hasta un agujero que está en el centro. Finalmente lleva esta radiación a la electrónica, donde esta radiación es amplificada y procesada para poder ser detectada por los computadores. Las antenas de ALMA se vienen a sumar a otros grandes observatorios construidos en los años 90, como el Very Large Telescope, el Cerro Paranal, que ha convertido a Chile en el país con mayor cantidad de proyectos astronómicos en el mundo. Por algo Chile es hoy la capital mundial de la astronomía, desde donde se descubren nuevos planetas extrasolares, distantes galaxias y estrellas, que están revolucionando la visión que tenemos del universo. Además de permitirte ver imágenes, ALMA te permite hacer un mapeo de la química, de la astroquímica que está sucediendo, y así poder obtener información fundamental sobre la composición química del universo y de los objetos que se están estudiando. Como por ejemplo, entender cuán plausible es la formación de vida alrededor de una estrella en formación. ALMA funciona como un gran receptor de radio que observa al universo en un amplio rango de frecuencias. Para entenderlo, podemos imaginar una vieja radio a pilas. Así como la radio tiene un dial para sintonizar nuestras estaciones favoritas, ALMA cuenta con receptores o bandas que le permiten explorar el universo en diferentes ventanas de observación. La banda de más baja frecuencia no estaba asignada a ningún país, entonces yo sugerí la posibilidad de que tal vez Chile, como país anfitrión, podía hacerse cargo de la construcción de esos receptores. El receptor de banda 1 es un equipo electrónico, que lo que hace es que toma la señal que viene desde el cielo y la convierte ya en una señal que es posible de ser analizada por los computadores y por todo el sistema de ALMA. La idea de construir este prototipo de receptor surgió en el año 2002, que era bueno que Chile estuviera involucrado no solo en el uso del telescopio, pero también en su construcción. Generar estas colaboraciones, generar esta confianza en el mundo internacional y ser partícipe ya como un partner, uno a uno, no solo como el país anfitrión, digamos, sino que ser partícipe como partner de la tecnología que se desarrolla. El trabajo fue hecho mayoritariamente por estudiantes de posgrado. Soy el encargado de L'Hara a la realidad, todos los diseños electromagnéticos de los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Tenemos la pieza que posteriormente vamos a fabricar en la máquina, donde están todos los detalles. Le damos ciertos parámetros de corte, velocidad. La pieza final es algo como esto. Esta es la pieza terminada y este es el bloque en bruto. Así entra la máquina. El centro mecanizado que tenemos nosotros es súper moderno. La precisión es altísima, alrededor de un micrón. Entonces podemos ocupar herramientas de diámetros de 25 micrones, que para hacerte una idea es como la mitad del diámetro de un cabello. Trabajamos solamente con microscopio y lupas. Este es el prototipo del receptor de banda 1, tal y como va a ser instalado en el telescopio, muy similar a como va a ser instalado en el telescopio. Ya hemos probado cada uno de los dispositivos por separado, pero hay que probar el sistema completo, o sea, cómo funciona todo junto. Es increíble cómo en estos laboratorios nacionales se van dando forma a delicadas piezas e instrumentos diseñadas por ingenieros chilenos y que luego formarán parte de ALMA. Ayudarán a captar la débil luz que viene viajando por miles de millones de años hasta llegar al altiplano chileno. La instalación de grandes proyectos astronómicos como ALMA también abre nuevas posibilidades de educación para los más pequeños, sobre todo en las comunidades cercanas. Ya, pero yo le pregunto, ¿conocen otro observatorio? ¿Alma? ¿Qué hay en Alma? ¿Qué sabes tú que hay en Alma? Es el lugar donde hay antenas Hay antenas, ¿y para qué nos sirven? A ver, Paulina ¿Sirven para ver mejor a los planetas y para que los científicos investiguen más sobre algunos de ellos? Ya, y pregunto ¿Por qué aquí? Porque en la cordillera hay como unos 5.000 metros sobre el nivel del mar Y eso ayuda a ver de más cerca al universo Alma es un observatorio de Chile que tiene muchas antenas Allá usted puede saber sobre el universo Como las antenas que ven lo que nosotros no podemos ver en la noche Yo sé que eso sirve para, con las ondas que transmiten esas antenas Poder lograr buscar un nuevo planeta Nuevas formas de vida Estrellas nuevas Hasta donde puede llegar nuestro universo Que yo digo que es infinito Que nunca termina El trabajo a 5.000 metros de altura Es todo un desafío humano y tecnológico Fuertes vientos, temperaturas bajo cero Una intensa radiación ultravioleta Y la escasa presencia de oxígeno en el aire Transforman cualquier maniobra en una verdadera odisea El traslado de las antenas desde la base de operaciones Hasta el llano de Charnantor Es otra epopeya tecnológica Para mover las antenas Se creó un camión transportador único en el mundo De 130 toneladas de peso Y 700 caballos de fuerza A pesar de su gran tamaño El camión es capaz de mover las antenas Con una precisión microscópica Estamos en lo que se llama la cabina de una antena El plato parabólico O sea, la gran superficie colectora de radiación Está justo arriba de nuestras cabezas Nosotros estamos en el centro de ese plato parabólico Debajo del agujero por donde pasa la radiación Y estamos justo enfrente de esta máquina Que es la máquina que recibe esta radiación Que viene del cielo Y la amplifica y la convierte En ondas que son detectables por los computadores Analizables esencialmente por los computadores Está conformada de dos partes Una parte es arriba que se llama el crióstato Este gran reservorio azul Que se encuentra al vacío Y a muy muy baja temperatura En él van los receptores insertados adentro Y luego está el chasis Front and chasis Que es donde va toda la electrónica Que ayuda a que estos receptores funcionen En qué posición del dial A qué frecuencia exactamente Vamos a estar observando Es adentro de esta máquina Donde nuestro receptor de banda 1 Finalmente va a ir ALMA es un proyecto maravilloso Es un proyecto maravilloso Desde donde se lo mire Es maravilloso desde la complejidad De la tecnología que utiliza O sea, hay años de investigación y desarrollo Para llegar a construir estos aparatos Cada país construye una banda distinta Esto en particular fue construido en Japón Como ALMA es una aventura global En que participan tres continentes Los países participantes se reparten las tareas Y cada uno asume la construcción De diferentes instrumentos Incluyendo las bandas o receptores El trabajo en realidad consiste en tomar con medidas de precaución Tanto en el manejo electrostático Por la sensibilidad electrónica que tienen estos componentes Como en el cuidado que hay que tener Para no dejar ninguna mancha Y después se deposita sobre los espejos internos De los distintos receptores de las otras bandas Y eso puede durar siglos Cualquier descarga Básicamente una chispita Que el ser humano no es capaz de siquiera sentirla Puede dañar los componentes electrónicos Y recién vamos a saber que existe un daño Cuando estemos en las etapas de prueba Y detectar un daño ahí Primero Significa volver a sacar todo esto Y lo que es peor aún Estamos perdiendo repuestos La criogenia se encarga de mantener los equipos A temperaturas 4 grados Kelvin O menos 269 grados Celsius Y nosotros ahora Estamos haciendo la instalación de la ventana Le estamos abriendo los ojos al instrumento Para que realmente pueda ver Tenemos la suerte de tener los cielos que tenemos Y las alturas de los valles a las que están Lo que nos permite instalar estos observatorios Entonces todos los ingenieros y técnicos chilenos Tenemos una oportunidad única en el mundo De conocer tecnologías nuevas Y tecnologías de punta Y todas estas personas a lo largo del mundo Todos estos científicos nos enseñan A trabajar con estos equipos Entonces es una suerte De haber nacido en Chile Y tener estas condiciones Todas estas antenas Están sincronizadas de una manera espectacular O sea, tienen, se podría decir Un reloj interno Que las sintoniza A una frecuencia Súper, súper específica Y además permite que Todas las antenas Envíen la información Al supercomputador De una manera sincronizada Eso es indispensable Para después poder combinar Toda la información De toda la antena En una pura imagen O en un puro espectro Que nos permita obtener La información que viene del cielo Todas las señales del universo Que son captadas Por las 66 antenas Del observatorio ALMA Son conducidas Hacia un supercomputador Llamado correlacionador Es uno de los equipos Computacionales Más poderosos del mundo Compuesto por 134 millones de procesadores Que permiten que las antenas Funcionen como un solo gran ojo Mirando el universo No hay un equipo similar a este En todo el planeta Está compuesto por un sinnúmero De tarjetas electrónicas Que cada cierto tiempo fallan Esto es parte del proceso natural De un dispositivo electrónico Los mayores desafíos Que nosotros tenemos Es que estamos trabajando Con circuitos integrados Que tienen un empaquetado Muy diminuto Entonces Se tiene que trabajar Con mucha precisión Tenemos que ser capaces De reproducir los problemas Y llegar a la pieza En específico Que necesita ser reemplazada Esta es la primera imagen Obtenida por ALMA Es un vistazo a dos galaxias Con forma de espiral Llamadas antenas Ubicadas a 70 millones de años luz De nosotros ALMA permitió atravesar Las zonas cubiertas por polvo Para así observar Nubes de gas frío y denso Visibles en color rojo Rosa y amarillo Es ahí Donde están naciendo Nuevas estrellas En este momento ALMA también ha permitido El descubrimiento De moléculas de azúcar Alrededor de una joven estrella De masa similar al sol En un hallazgo Inédito hasta ahora Estas moléculas de azúcar Son componentes básicos Para la vida Aquí vemos gigantescos Chorros de gas Saliendo expulsados De una joven estrella Observados por primera vez En la historia de la humanidad Nuestro colega José Cortés Se encarga de Entregarle todas las órdenes Para que el observatorio Y cada una de las antenas Funcione en conjunto Y observe las fuentes Que se están pidiendo Las cuales pueden ser Después monitoreadas En estas pantallas de acá También tenemos El astrónomo Que está en turno Preparando las observaciones Que van a ser después Ejecutada por los operadores Del instrumento Y la última etapa Viene cuando tenemos Astrónomos Procesando los datos Que es un proceso Que puede tomar Hasta cinco o seis veces más Que el tiempo que tomó Hacer una observación Entonces tenemos Astrónomos como Alfonso Trejo Que vino de Taiwán A cumplir Con turnos de observación Que está verificando La calidad científica De los datos Y tú ves que acá tenemos Alrededor del 30% De todos los astrónomos Que trabajan para armas La mayoría de la gente Está o en Santiago O acá Tornándose Porque hay mucha parte Del trabajo Que se puede hacer Desde allá De todos los astrónomos Que se puede hacer Que se puede hacer Eso es Pero vale Se puede hacer La mayoría de la gente Que se puede hacer Que se puede hacer construir un instrumento mejor que te permita ver mejor o más lejos. Porque así es como se va revolucionando la astronomía y así es como realmente vas entendiendo qué es lo que está pasando afuera. Si no, nunca abres la ventana, nunca abres el jardín, nunca abres el sol, ni sabes ni que existe. La mayoría de los proyectos más grandes están orientando a Chile, como es el proyecto del Extremely Large Telescope o el ELT que se va a construir al sur del observatorio Cerro Paranal en el Cerro Amazonas. Aquí mismo hay varios proyectos andando. El más interesante o más comparable a ALMA es el CICAT, que es una antena, una pura antena de alrededor de unos 35 metros de diámetro que va a mirar a frecuencias similares a ALMA. Entonces se va a complementar. Va a ser un instrumento de una gran capacidad de ángulo de visión, a diferencia de ALMA, que hay cosas muy específicas pero muy bien, y que va a permitir, por ejemplo, mapear todo el cielo a frecuencias que después ALMA pueda ir a hacer zoom en distintos puntos que sean de interés. Es difícil evaluar cuál va a ser el impacto que va a tener ALMA. Probablemente tenemos que esperar algunas décadas para hacerlo. Pero todo indica que va a ser un impacto gigantesco. Todo indica que nos va a enseñar todo un aspecto del universo que no teníamos acceso hasta ahora, que tiene especialmente que ver con los procesos que nos crearon a nosotros esencialmente. Las solas preguntas que busca responder son dos preguntas fundamentales sobre nuestros orígenes, sobre el origen de la humanidad, sobre nuestra posición en el universo y sobre la posibilidad de que existan otras civilizaciones o otras formas de vida. Estamos tratando de acercarnos preguntas que todo ser pensante se hizo a lo largo de la historia y que en este esfuerzo multinacional estamos tratando de acercarnos a respuestas a esas preguntas. Todo ese mundo enorme de conocimiento por descubrir, hasta antes de ALMA, estaba probablemente tras un velo y ALMA viene a darnos una herramienta única para poder conocer eso, porque va a responder preguntas que la humanidad las ha tenido desde que existe. ALMA recién inicia su aventura de exploración del universo. Son muchas las sorpresas y descubrimientos que se realizarán en los próximos años desde el llano de Sharnantor. Un laboratorio natural perfecto para responder las grandes interrogantes de la humanidad sobre nuestros orígenes cósmicos. ¡Gracias!